Música Gustavo Santana, Secretario General de UGT Canarias y Antonio Pérez, Secretario Insular de Comisiones Obreras de Gran Canaria han informado hoy en rueda de prensa que el 7 de octubre fue la jornada mundial por el trabajo decente. Este año la movilización está dirigida a denunciar la situación de 75 millones de jóvenes de todo el mundo que se encuentran en estos momentos sin trabajo. Otros muchos millones están atrapados en un trabajo informal o precario. En algunos países el desempleo juvenil alcanza el 60% y toda una generación de gente joven se enfrenta a la exclusión del mercado laboral. Las empresas reducen cada vez más los sueldos y las condiciones basándose en el trabajo precario para disminuir sus costes laborales y transmitir todos los riesgos de empleo a la clase trabajadora. Por ello los sindicatos organizan una jornada de lucha porque tienen que conseguir que el trabajo decente figure en el centro de las acciones de los gobiernos. Y agradecerles una vez la presencia en esta nueva rueda de prensa que con motivo del Día Internacional del Trabajo Decente habíamos convocado para denunciar públicamente cuál es la situación de nuestros jóvenes en estos días que en primer lugar lanzar la quimera que en los tiempos que corre sobre el trabajo decente. Yo creo que a todos nos consta que ya cada vez el trabajo es más precario. Hay una situación de vulnerabilidad laboral y social muy importante y que afecta de lleno a los jóvenes, especialmente en Canarias. Yo, para un poco situarnos, voy a dar algunos datos que creo que son muy importantes. Hay muchos países del entorno de la Unión Europea que tienen una situación con respecto al empleo juvenil que ya es bastante alarmante y que ese desempleo juvenil en los menores de 25 años está en un 60%. Pues bien, si en España está en un 58% las tasas de paro juvenil, en Canarias son de un 62% en los menores de 25 años. Situación que yo creo que en estos momentos hay que poner el acento y la denuncia sobre los mismos porque es un colectivo que ya sin tener ningún tipo de calidad en el empleo, los que pueden disfrutar un empleo en estos momentos, tampoco pueden afrontar el futuro con algún resquicio de esperanza ni con un resquicio de oportunidad. Tengamos en cuenta que la reforma laboral lo que ha venido a poner de manifiesto es un mercado de trabajo donde hay una desregulación absoluta y donde los jóvenes son los principales perjudicados en esta materia. Hoy podemos decir que las medidas de la reforma laboral cuando ya van de cerca de 7 meses de su aplicación no solo han disparado los números de expedientes de regulación de empleo, sino que los contratos, por ejemplo, para la formación ya solo se utilizan para aprovechar el contrato a los jóvenes como mano de obra barata y para utilizarlo todo el tiempo que lo puedan hacer en el seno de las empresas. Y también un modelo de contratación que era el modelo estrella, que era el contrato para emprendedores, lo recordarán bastante bien, aquel que durante el primer año de contrato podían despedir a las personas a coste cero, que tiene seco de constitucionalidad y lo cual nosotros hemos recurrido al constitucional a través de la Defensora del Pueblo, pues solo en estos siete meses ha habido un 0,7% de contratos para emprendedores. A esto hay que sumarle otro tipo de medidas que dejan una situación social muy precaria también a los jóvenes, como puede ser la subida a través del copago de la atención sanitaria, también la reducción de las becas estudiantiles y la subida de tasas también universitarias. Con esto también, con el proyecto de ley, el futuro proyecto de ley orgánica para la educación, también va en perjuicio de los jóvenes de nuestro país, de los jóvenes de Canarias, porque es una ley que nosotros encontramos segregadora para poder distanciar de una serie de oportunidades que en base a nuestra Constitución española teníamos todos en base a la justicia meritocrática. Eso ya, esta futura ley la va a poner al pie de los caballos. Y a Canarias, queríamos poner el acento también con una situación que a nosotros nos preocupa. Nosotros, con una tasa de paro de un 62% en menores de 25 años, con unos presupuestos generales del Estado que siguen en la senda de los recortes y que deja el plan integral de empleo para Canarias con un reconocimiento tan solo de un crédito de 10 millones de euros, cuando ese plan también iba dirigido especialmente para los jóvenes, pues nosotros intuimos que va a seguir la espiral de crecimiento y destrucción de empleo también para los jóvenes y con que el Gobierno de Canarias haya acudido este viernes al Fondo de Liquidez Autonómica para pedir unos 756 millones de euros para poder atender a sus pagos. Y que tendrá que pagar con un recargo de un 5% a lo largo de los 10 años, a la vez que por imperativo legal va a tener que reducir el objetivo del déficit público para el año que viene de un 1,5% a un 0,7%, es decir, la deuda, el pago de la deuda se va a multiplicar con creces, con todos estos ingredientes, nosotros preveemos que esta situación se va a agravar muchísimo más y vamos a entrar en una espiral y una destrucción de empleo que puede situarnos en Canarias por encima del 36% de desempleo a final de año. Pero además, al Gobierno de Canarias, que tanto denuncia al exterior sus políticas, hay que recordar que en diciembre del año 2011 se firmó con los agentes sociales y los agentes económicos un plan para el empleo y la formación, que tenía un apartado específico para que en el primer trimestre del año 2012, entre los agentes sociales y los agentes económicos y el Gobierno, lleváramos a cabo un plan de choque para el empleo juvenil. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna reunión al respecto. Y ese plan de choque para el empleo juvenil, con todos estos ingredientes, nosotros entendemos que ha caído en saco roto. Alguien tiene que rendir cuentas sobre esta situación. Alguien tiene que decir qué responsabilidades tienen todo esto. Porque lo que no podemos dejar pasar es que no va a ser el 62% de la población en edad de trabajar la que en este momento no tenga ninguna esperanza ni futuro en Canarias. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno de Canarias debe definir, a través de su consejero de Economía y a través de su consejera de Empleo, qué situación le depara a los jóvenes y qué va a hacer el Gobierno de Canarias en todo esto. Es su deber, es su responsabilidad y nosotros queremos denunciar esto públicamente porque ya no tiene ningún viso de solución bajo nuestro punto de vista con todo lo que he citado. Buenos días a todas y a todos. Yo quisiera recordar en esta celebración de la Jornada Mundial del Trabajo Decente que se celebra el 7 de octubre, pero que nosotros lo hemos planteado hoy por las movilizaciones de ayer, en las cuales una parte del discurso que planteábamos ayer era precisamente este, el del trabajo decente. Lo que primero quisiera recordar es que el trabajo es un derecho, y es un derecho humano básico. Y esto yo creo que es fundamental recordarlo en estos momentos en los que hay un ataque al, digamos, al trabajo como derecho, a las condiciones dignas de cualquier tipo de trabajo. Las reformas laborales, los diferentes programas de ajustes, que cuando hablan de ajustes lo que están haciendo es recortar derechos. O sea, cuando la interpretación de ajustes estructurales significa recorte de derechos. Y la precisión, digamos, de ajustes económicos significa bajar salario. Este es un poco el lenguaje con el que nos hablan y que de alguna forma tendremos que descarnar para que se vea en su justa medida. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el trabajo es un derecho humano básico recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española. Y es de esto de lo que estamos en principio hablando. Que hay un 62% de desempleo juvenil y que además el empleo juvenil que hay sea un empleo de condiciones muy precarias, es decir, trabajos a tiempo parcial, trabajos en las peores condiciones, significa que la situación de los jóvenes en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma es una situación, desde mi punto de vista, dramática. Dramática porque los jóvenes son la fuerza que tiene cualquier sociedad para que la empuja, que le permite desarrollar, tener un futuro. El desempleo juvenil lo que hace es condicionarnos nuestro futuro de una manera muy importante, muy significativa. En el momento en que tienen mayor fuerza, mayor posibilidad de desarrollar sus capacidades, en el momento en que eres joven y puedes desarrollar tus mayores capacidades, en ese momento es justo, en el momento en el que no puedes, en el que la sociedad te excluye. Por lo tanto, es un problema dramático, no solo para los jóvenes, que cada uno tiene un drama en sí mismo, tiene una imposibilidad de definir una forma de vida, se les imposibilita a cada uno definir cuál es su carrera de vida, cuál es su objetivo en la vida, a dónde quiere llegar, dónde quiere ir, pero además de eso, es un drama para la sociedad. ¿Qué hace? Que cuando mejor capital tenemos en Canarias y en España, cuando la juventud está mejor preparada que nunca, y cuando digo esto, lo digo consciente de que tenemos niveles de fracaso escolar importantes, pero es que incluso en esos niveles la gente está mucho mejor preparada que nunca. Hemos superado niveles de analfabetismo que teníamos en otras épocas, pero además a niveles, digamos, universitarios tenemos la generación mejor preparada, resulta que no tenemos ninguna posibilidad de que puedan intervenir en el futuro de la sociedad canaria, lo cual condena a los canarios a un futuro bastante incierto. Es por eso que no puede seguir pasando que se diga que pueda haber una generación perdida como si fuera un elemento más de la literatura ordinaria. Es decir, cuando se habla de generación perdida, además del drama personal de miles de personas, estamos hablando del condicionamiento del futuro de nuestra sociedad en Canarias. ¿Cómo vamos a salir de esto si las personas que más formadas están, que mejor disposición tienen para salir, no encuentran ninguna posibilidad de desarrollar esas potencialidades? Yo quisiera hacer esa llamada de atención porque me parece que nos estamos jugando el futuro en estas circunstancias. Por eso, hacemos un llamamiento de nuevo al gobierno de Canarias para que urgentemente se plantee la necesidad de un plan de empleo juvenil que permita a una parte importante de nuestra juventud desarrollar sus potencialidades y además abra un futuro de esperanza para esta nacionalidad, autonomía, como lo quieran llamar. Este año el Estado español destina más dinero a pagar la deuda que a pagar los servicios públicos básicos en este país. ¿Qué quiere decir? Es decir, que cada vez, se supone que desde el año 2010 estamos desarrollando políticas para pagar la deuda y resulta que la deuda no solo no baja, sino que aumenta. O sea, en el año 2010 hablamos del 60% del PIB, ahora hablamos ya en el 2012 del 84% y la previsión es que el año que viene sea el 100%. Entonces, políticas como las que se están desarrollando solo sirven para engordar a los dueños de la deuda, solo sirven para traspasar el dinero de la mayoría de la población a los dueños de la deuda que son la banca alemana, la banca española también y otro tipo de bancas. Por lo tanto, o cambiamos la dirección de las políticas o esto es una espiral suicida, especialmente dolorosa en Canarias, donde la situación en la Unión Europea es la situación, nosotros creemos, más dramática, ¿no? Con el 36% de paro casi ya en Gran Canaria y con el 62%, que significa dos de cada tres jóvenes no encuentran trabajo. Y el que lo encuentra, lo encuentra en una situación de absoluta precariedad. Entonces, la situación para la juventud es absolutamente dramática. Estamos gobernados por la Alemania de la señora Merck. Segunda cuestión, no solo son el 5% con recargo de intereses sobre los 756 millones de euros, son 800 millones de euros más que tienen que recortar, porque ya en Canarias no se puede recortar más, que vienen de la aplicación del objetivo del déficit público para las comunidades autónomas del año que viene, que van a pasar del 1,5% al 0,7%. Por lo tanto, la multiplicación de ese gasto va a redundar en un recorte adicional de los 756 más 800 millones de euros. Que nosotros decimos que ese recargo, esos intereses del 5% con la aplicación política va a recaer sobre los más débiles, sobre los sectores más vulnerables, con un 38% de personas en riesgo de exclusión social en Canarias, con una tasa de desempleo que ya arroza el 34%. Y por lo tanto, esto va a suponer, bajo nuestro punto de vista, que van a haber más recortes en sanidad, en educación y en políticas sociales. ¿Cómo está la situación? Esto es insostenible. Y como último elemento, hay que recordar que el gobierno de Canarias también ha tenido suma responsabilidad en este proceso. ¿Por qué? Porque por activa y por pasiva en los últimos 3 y 4 años le hemos dicho que la política económica, la gestión económica del gobierno de Canarias podía haber sido de otra manera. Pero con la ley de medidas administrativas y fiscales que se aprobó en junio de este año, subieron el IJIC, subieron muchísimas tasas que repercuten directamente en el gasto diario del ciudadano de a pie. Y esto con la aplicación también del Real Decreto 20 barra 2012 del señor Rajoy, que le quita la paga extra de Navidad al empleado público, va a provocar que en este último trimestre los ingresos de las arcas públicas caigan de forma estrepitosa y no se vaya a poder cumplir el objetivo que estaba marcado en nuestros presupuestos autonómicos. ¿Y esa situación a dónde nos va a llevar? A mucha más conflictividad social, a muchísimo más desempleo tanto en el sector público y en el sector privado, y con la aplicación también de los presupuestos generales del Estado que quita una carga importante de ayuda a Canarias como región ultraperiférica, va a llevarnos a un aislamiento total y absoluto que va a provocar una descohesión social y una fractura social en Canarias en la que va a costar muchísimo tiempo salir.